A esta hora nos trasladamos a Nueva York y escuchamos declaraciones del canciller de Venezuela, Elías Agua. De este órgano de las Naciones Unidas. Como es sabido, señora Presidenta, el Presidente Maduro no está presente en esta Asamblea General debido a un conjunto de dilaciones, obstáculos, condicionamientos y faltas de garantía para él y para algunos miembros de su delegación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Enfragrante violación a las obligaciones que le impone el acuerdo sede de esta organización. A pesar de esto, venimos a expresar la voz del pueblo del libertador Simón Bolívar. Venimos a decir verdades y a hacer algunas preguntas, con firmeza y con respeto, como nos los enseñó el Comandante Hugo Chávez. A propósito, queremos agradecer en nombre de nuestro pueblo el sentido de homenaje que esta Asamblea le rindió al Comandante Presidente Hugo Chávez en marzo de este mismo año. Señora Presidenta, ¿qué alegría nos daría estar en este recinto si estuviéramos en un lugar donde se hicieran realidad los nobles ideales plasmados en esta Carta de las Naciones Unidas? En esta se habla de preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pero la verdad es que desde este espacio se han decidido o permitido varias intervenciones militares que han sumergido a países y regiones del mundo a largos periodos de guerra y desestabilización. Nuestro Consejo de Seguridad ha devenido un rehén de los halcones de la guerra que cuando pueden, justifican desde allí sus ataques y cuando no, le dan una patada a la mesa e igualmente hacen lo que quieren como lo pretenden con los anunciados bombardeos a la República Árabe Siria. Señora Presidenta, también expresa nuestra Carta Fundacional que el propósito de esta organización es preservar la paz y la seguridad internacional. Preguntamos, ¿cómo piensan algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que podemos lograr tal propósito armando y protegiendo a grupos terroristas tales como Yubat, Al-Nursa y Al-Qaeda, que representan fuerzas oscurantistas? Muchos de estos grupos, vinculados a hechos tan atroces como la destrucción de las Torres Gemelas en esta misma ciudad, niegan la existencia de cualquiera que piense distinto a ellos sean estos cristianos, musulmanes o judíos y profesan especialmente una carga de odio y de negación hacia las mujeres. ¿Por qué se les promueve? ¿Por qué algunos miembros del Consejo de Seguridad auspician a estos grupos terroristas camuflajados bajo el ropaje de oposición política y se les permite incluso dar una conferencia en este recinto? ¿Qué opinarían los representantes de los gobiernos de países que tienen conflictos internos de carácter armado si los grupos violentos que los confrontan se les diera espacio y voz en esta sede para que justificaran su derrocamiento? En otro aspecto, señora Presidenta, el preámbulo de nuestra Carta contiene otra noble intención promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad pero en la realidad la pobreza, el hambre y la injusticia crecen y crecen y el nivel de vida y de libertades baja y baja a partir de la imposición de un modelo excluyente neofascista diríamos como lo es el modelo neoliberal mientras los países como Venezuela que hemos escogido el camino de la profundización de la democracia con un modelo socialista de organización e inclusión popular que nos ha permitido cumplir las metas del milenio establecidas por esta organización somos permanentemente asediados satanizados y perturbados en nuestra estabilidad política y social como lo intenta una vez más en este momento la oposición antidemocrática de nuestro país apoyada por las corporaciones mediáticas de la región y del mundo Señora Presidenta el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas expresa de manera taxativa que los miembros de esta organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado sin embargo el presidente estadounidense con el agravante de ser premio Nobel de la Paz amenaza con bombardear a tal o cual país si no cumplen con sus exigencias unilaterales exigencias que pueden incluir hasta la salida de un gobernante que no les afecta esto tal vez se puede explicar porque a pesar de que en nuestra Carta de las Naciones Unidas se habla de la igualdad de las naciones grandes y pequeñas el presidente de Estados Unidos declaró hace apenas dos días que ellos son excepcionales es decir que no son iguales que el resto de los 192 países que aquí estamos representados la incoherencia que hoy existe entre los nobles ideales alguna vez trazados en nuestra Carta Fundacional y lo que viene ocurriendo por acción u omisión en esta organización es alarmante ¿por qué en esta Asamblea General nadie se atreve a proponer que se sancione por las abiertas violaciones a la Carta de Naciones Unidas al gobierno que mantiene un centro de detención ilegal en la base militar de Guantánamo en territorio ocupado de la República de Cuba donde se practican torturas tratos crueles y degradantes a la condición humana ¿por qué no se discuten sanciones para el presidente que ha confesado desarrollar una actividad de espionaje ilegal que afecta a los jefes de Estado y de gobierno aquí representados como valientemente lo denunció la presidenta de Brasil Dilma Rousseff ¿por qué no se considera crímenes de lesa humanidad el uso de aviones no tripulados los llamados drones que han ocasionado decenas de miles de víctimas inocentes incluyendo niños niñas y ancianas y ancianos en el norte de África en Medio Oriente o en regiones de Asia ¿por qué no se aplican sanciones al gobierno que mantiene desde hace más de 50 años un bloqueo económico ilegal y criminal contra el digno pueblo cubano desacatando las decisiones abrumadoramente mayoritarias de esta asamblea a favor de que cese el referido asedio? ¿por qué no se cumplen las resoluciones aprobadas por esta plenaria que permitirían el establecimiento independiente del Estado palestino como salida pacífica justa y duradera al conflicto árabe-israelí? ¿por qué el Reino Unido no acepta iniciar las negociaciones con la República Argentina para resolver de manera pacífica el reclamo sobre las Islas Malvinas? ¿será porque la élite de Estados Unidos y algunos de sus aliados son excepcionales? son preguntas que dejamos para la reflexión sobre el destino de nuestra humanidad en nombre del pueblo de Simón Bolívar el pueblo venezolano amante de la paz la igualdad y la libertad Venezuela viene hoy ante todos ustedes a denunciar un secuestro esta organización está secuestrada la paz del mundo y la dignidad del mundo son rehenes en Nueva York el secuestrador tiene muchos rostros cambia de nombre y a veces hasta de bandera pero sigue siendo el mismo el viejo imperialismo hace ocho años el comandante Hugo Chávez incansable luchador por la paz verdadera no aquella impuesta por las bombas un defensor inquebrantable de la democracia participativa y protagónica y un paladín de la unidad entre los pueblos clamó en este mismo sitio por una transformación profunda y sincera del sistema de Naciones Unidas hace siete años que nuestro comandante Hugo Chávez expresara que aquí huele azufre y hoy lamentablemente debemos decir que aún siguen oliendo azufre los que se consideran excepcionales estas palabras hoy por hoy tienen más vigencia que nunca las valientes revelaciones de un joven le han hecho un gran servicio a la humanidad digamos que un llamado de alerta y tras ello se ha convertido en un perseguido político que no podría caminar libremente por estas calles de Manhattan Edward Snowden a quien deseamos que algún día pueda caminar libremente entre una futura generación de norteamericanos que haya recuperado plenamente sus derechos civiles y con ello contribuido a la paz del mundo este joven nos mostró como la privacidad de cada ser humano ha sido violentada por el aparato de espionaje más complejo y sofisticado que haya podido imaginar el ser humano gracias a estas revelaciones en 2013 despertamos para darnos cuenta que el 1984 de Orwell ya está aquí y que hace Naciones Unidas al respecto quien le pone límite a tanta arbitrariedad y atropello más preguntas que no encuentran respuestas en esta Asamblea General ni en el Consejo de Seguridad de esta organización que está por cumplir 68 años proponemos que el Secretario General convoque a la creación de un organismo dentro de las Naciones Unidas que trabaje en función de garantizar el derecho a la privacidad y al poder comunicarse sin intersecciones para todos los habitantes de nuestro planeta en este recinto se han pronunciado muchas palabras llamando a la paz pero los oídos muchas veces han sido sordos ojalá todos aprendamos la importancia de escuchar el clamor de los pueblos por la paz y pongamos eso junto a la insaciable búsqueda por elevar la dignidad humana como nuestra estrella orientadora hace 50 años el presidente John Kennedy dio un discurso en este mismo sitio que sería el último que diera ante Naciones Unidas de ser asesinado que bueno sería que su actual sucesor y que muchas de las personas aquí releyeran tan solo algunas partes porque a pesar de las diferencias que podamos tener con aquella figura histórica para garantizar la paz hay que buscar puntos de encuentro como este cito porque el valor del trabajo de este cuerpo no depende de la existencia de emergencias ni puede la conquista de la paz consistir solamente de victorias dramáticas la paz es un proceso diario semanal mensual de opiniones que cambian profundamente de barreras antiguas que lentamente se erosionan construyendo nuevas estructuras y por menos dramática que sea la búsqueda de la paz la búsqueda debe continuar fin de la cita ojalá meditaran profundamente el significado de estas palabras de Kennedy y que cuando revisen sus acciones los líderes de Estados Unidos y quienes los siguen ciegamente se den cuenta que si en verdad quieren ser excepcionales tienen que buscar medidas excepcionales para lograr una paz duradera en el mundo desde la América Latina y Caribeña estamos demostrando que con medidas y decisiones excepcionales es posible construir un mundo de paz la unión en la diversidad expresada en nuestras organizaciones regionales Alianza Bolivariana para Nuestra América Comunidad de Estados Latinoamericanos Unión de Naciones Suramericanas Mercosur Petro Caribe son instrumentos democratizadores de nuestras sociedades promotores de un desarrollo económico con inclusión social y garantes de la estabilidad política de nuestras democracias que nos ha permitido encontrar frente a diversos conflictos internos o entre países hermanos mecanismos de resolución pacífica de los mismos hemos demostrado que sin intervenciones militares sin drones sin bloqueos económicos se puede construir y preservar la democracia auténtica y avanzar en la lucha contra el hambre la pobreza y la desigualdad la nación venezolana se siente orgullosa de ser parte de una región libre de cualquier tipo de armas de destrucción masiva y ratifica su compromiso con la promoción de la eliminación total de armas nucleares químicas y bacteriológicas como garantía de la preservación de la vida en nuestro planeta el comandante Chávez en sus diversas intervenciones ante esta asamblea pidió mejorar los métodos de atención a los problemas y de resolución de conflictos con transparencia y señaló una necesidad que ante la realidad de hoy se vuelve fundamental tenemos que repensar si la sede de la ONU debe estar en este país donde su gobierno no respeta la organización y mucho menos la soberanía de cada uno de sus miembros Naciones Unidas debe estar en un lugar donde se garantice el respeto por igual a todos sus miembros donde florezca sin miedos ni presiones la voluntad política de ponerle fin a los conflictos del mundo a través del diálogo y donde la pauta sea el verdadero desarrollo social y la erradicación del hambre y la miseria donde lo urgente no sea justificar una guerra sino detenerla llevemos a Naciones Unidas al sur donde la antítica la antítesis exclusión solidaridad nos ha enseñado muchas veces que de verdad todos somos iguales por lo pronto acogemos la propuesta del presidente Evo Morales de que sesionemos en las distintas sedes de este organismo en varias partes del mundo más allá de las sombras que parecen oscurecer el futuro de la humanidad desde América Latina y Caribeña decimos y demostramos que otro mundo es posible donde todos y todas podamos disfrutar en paz con dignidad y con justicia una vida que valga la pena ser vivida muchas gracias señora presidenta bien escuchamos al canciller de Venezuela Elías Agua quien participaba en la 68 asamblea general de la organización de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York